Muy buenas a todos caras, este video de Sinjur Simulator 2 y soy el médico megaprego de la muerte Regresa el médico, regresa los tiempos de lluvia que ahorita hay huracanes y va a iniciar Están empezando las lluvias, no sé por cuántos días pero va a volver a lluvia Está lloviendo A ver, posicionar a ver cómo se hace el corazón, el corazón cómo se hace No cómo se hace, cómo se quita, cómo se implanta No cómo se quita, porque aquí no me dicen cómo se implanta, cómo conecto lo demás A ver, cómo se conecta Primer paso, con esta cienra corto los dedos, listo, listo, los remuevo Ahora el estomago tengo que cortar, la parte de arriba la corto de abajo Eso es de que la parte del tubo que hace que conecta la boca y el... Yo lo estoy diciendo, hace que se... no, 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 la boca Ese tubo hace que se pare y se vaya, un lado líquido y otro la comida Ah bueno, o sea, eso está claro, eso está claro, lo corto y ya Ahora corto las venas del corazón y a operar, quiero operar, quiero operar Soy el típico doctor que dice, sí, 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 copeo este, saco 10 Y el que por una le hago una mal, dice, a lo mejor para que no se digan Es que yo la hago al hacer una Y el que la copió la sacó mal y él sacó bien, jaja Él sacó 10 y el otro sacó 9 O sea, dice enfermero, eso dice enfermero Bueno, no copeo, oye, no copeo, eso sí Eso sí, yo no copeo Por aquí decía, qué decía, espérate, ¿qué? Espérate, what the fuck? ¿Qué pedo? ¿Dónde estoy? Oh Esto es una cirugía rápida ¡Enfermera! Aquí se aplica lo de enfermera Trágame mi soda, trágame mi soda Y mi sodón también Trágame una soda, trágame una soda para el paciente El paciente quiere una soda, el paciente quiere una soda El paciente quiere una soda Una soda, una soda ¿Por qué no solo llegan y me lo dan ya todo cortado? No más con llegar y ponerle el corazón Imagínense Que un doctor haga todo el trabajo Llega una y nada más se lo pone Y ya Y el otro lo tiene que reconstruir todo Así, así Así, así Así, así Así, así Así, así A ver, a ver Tengo que tener demasiado cuidado Uy Está cortando la piel, la piel, la piel Y estoy, estoy de vuelta Estoy de vuelta, tío Estoy de vuelta Ya regresé Ya regresé Dije que iba a regresar a cien Y ayer estaba enfermo Y ahora la crisis Cómo se enferma Y a ver Y Hashtag Enfermadizo Hashtag Hashtag A ver Necesito la jeringa No, la jeringa Enfermera Se llevó mi jeringa Enfermera La jeringa La jeringa La jeringa Aquí no está Esta es la azul, ¿no? Sí Esta, esta no la quiero Con esa me pico Y Y todo Pelation 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 Con la azul Pelation Con la azul A ver El bisturí El bisturí A ver Aquí tengo Aquí Aquí ya tengo Fuera esto Quita Quita el pulmón Quita A ver, señor Aquí Aquí se lo dejo Usted ahí Cuídemelo 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 bien, ¿eh? Cuídemelo Que ahí usted Ahorita lo necesita Señor, señor, señor Ya de una vez Ahí está su estómago Ahí Él me los cuida Él me cuida su estómago Y todo Todo lo suyo Me lo cuida ¿Por qué? ¿Por qué es suyo? Ajá Ay, qué gracioso A ver Listo, listo El estómago Como decía ahí Lo parecía Como decía Mi manual De guía explorador Número 86 Muy buenas tardes Me llamo Roser Soy el guía explorador De la tropa 54 No quiere que le ayude En un algo En un algo Fuera el estómago Fuera esto A ver, entonces Ahora tenemos que cortar Las venas Señor Benudo Señor Benudo Señor Benudo Le hablan en cirugía Le hablan en la cirugía No Uy Dije, ya perdí Pero no Le apreté el botón Fuera, tiente Le apreté el botón Señor Benudo Señor Benudo Ahora nomás Necesitamos el corazón Lo más importante El corazón El corazón Aquí está Ahora sacamos esto Quitamos esto Fuera Señor corazón Señor corazón Señor corazón Fuera Quitamos el otro Y quitamos el que de verdad Ocupó Jaja Y Sí Cirugía completa Soy el mejor cirujano del mundo Y nadie Ahí para que Los que quieran La cirugía conmigo Por favor De llamar a este número Nada No se crean Que, que, ahora Que toca Riñones Riñones Tenían que tocar riñones A ver aquí Señor riñón Que todo eso Que todo eso Que todo eso Que da los riñones Listo Listo Todo Listo Todo A ver Cerramos el móvil Póngase bloqueo Bloquece Bloquece Señor móvil A ver Controles Draft Draft Faker Draft Faker Draft Faker Si, si Un finger Un finger Esperate Esto pa' que Y si yo lo controlo Menos con el dedo Bueno Gracias Espero que les haya gustado Este video Señor simulator Y por los que se enfermo Perdón Por 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 mis Por mis retrasos Y bueno Espero que les haya gustado Nos vemos mañana En un video Mejor Miren ahí Que bonito Que bonito Que bonito Me ha certificado Miren mi firma Bueno Espero que les haya gustado Nos vemos mañana En un video Mejor Bye